Señor, ¿cómo le haces? Bueno, ha sido un rato que estén por acá ustedes también, compartiendo esta asamblea, esta nueva asamblea de la Rural de Mercedes. Bueno, asamblea donde se renovó parcialmente la comisión y bueno, se presentó una lista en la cual... Sí, fue una lista bastante, digamos, movida, por decir, para los que iban a ocupar los nuevos cargos y bueno, al final quedamos parte de los que estaban y algunos nuevos, pero viene un grupo de amigos y un grupo de trabajo, como se viene haciendo hace varios años, y yo creo que vamos a seguir otra vez perfectamente el nuevo periodo que nos toca. ¿Va a manejar por dos años y que debe seguir trabajando en el mismo sentido? ¿Qué tal y así? Sí, por supuesto, sin ninguna duda, ya está nos cruzada la actividad desde el año como este que estamos descubriendo, digamos, en 2014, y de ahora en más empieza el periodo fuerte de actividades porque lo típico de todos los años, digamos, los remates de cabañas y después nuestra exposición, la espolina cerrando el año, y bueno, eso siempre es lo que se hace todos los años. ¿Por el resto de la asamblea y por la asamblea normalmente? Sí, eso, todo tranquilo, digamos, por el momento, y no hay grandes cambios para hacer o grandes novedades, sino ir trabajando cotidianamente en todo lo que tenemos. Sí, por supuesto, eso ya es casi un clásico para la segunda fin de semana de septiembre, nuestra exposición de la gran y después la de bovina para el 3 de noviembre, por supuesto. Bueno, igualmente a ustedes.